de pesos en la sede de la Junta Electoral en Santiago y cuyos recursos ya fueron recuperados por las autoridades. Como nos reporta Luis Manuel Váez, el dinero sustraído será entregado en los próximos días al órgano comercial. Al ofrecer los detalles del hecho, el procurador fiscal de Santiago informó que para descubrir la acción delictiva que supuestamente dirigió el empleado del organismo de elecciones, se realizaron más de 20 allanamientos. Cuando se allanó su casa, encontramos uno de los sobrecitos, el cual le presentamos a la secretaria de la Junta y nos certificó que esos eran los sobres, que ellos le entregaban el sobre específicamente que se recogió, decía para presidente. Ya eso era una evidencia de que en realidad tenía que ver con el hecho. Solo se espera el conocimiento de las medidas de coerción contra los implicados entre ellos, tres miembros del ejército de la República Dominicana y el empleado del organismo identificado como Joel Antonio Durán Taveras. Mandamos un correo al Poder Judicial y ellos nos dicen cuándo. Todavía la fecha no está. Estamos a tiempo porque las 48 horas se cumplen mañana, pero en las próximas horas esperamos saber ya de qué fecha. Se le va a solicitar medidas de coerción al principal sospechoso, que es el miembro de la seguridad de esta Junta, Joel Durán, y a tres militares que estaban de servicio cuando se cometió el hurto. El Procurador Fiscal de Santiago ofreció todos los detalles en compañía de los funcionarios del organismo electoral y de la Policía Nacional. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S.N.